¿Y el padre de Eva cómo es? ¿Carlos? Lidia. ¿Cómo es? ¿Nunca me has hablado de él? Carlos y yo hemos pasado muchas cosas. Es complicado. Después de todo el daño que te ha hecho. Yo también me he hecho daño. Te quiero muchísimo. Si tú no sabes lo que es que eres... No sabes lo que es el amor, Carlos. También le has roto el corazón. Bravo, Lidia, me has engañado. Te quiero. ¿Cómo me gustaría creerte, Alba? La cicatriz que tienes en la espalda es una herida de guerra. Voy a quedar para cuidarte. De una bajaza. Estuve a punto de salir, pero en ese momento es lo que quería. ¿Alguien puede querer algo así? Porque fue el día que tú te marchaste. Y te llevaste a Eva. Lidia. ¿Acaso tuviste tu humanidad conmigo cuando te llevaste a la América? ¿Te parece suficiente el daño que me has causado? Siento mucho el daño que te hice alejándote de Eva. ¿Todavía quieres a Carlos? Porque sigues aquí dentro como un veneno. No puedes olvidarlo. ¿Qué quiero a Carlos? No, no a Francisco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Por qué no lo has hecho? No te iba a dejar allí. Me has olvidado, Carlos de Fuentes. Tú siempre serás la mujer de Lidia. Cada minuto que pasa en tu miserable vida... ¿Dónde está Lidia? ¿Piensas en mí? Y aunque yo no sea el hombre de la tuya... Lo único que me importa... Es que igual tú seas felices. Carlos me hace feliz. ¿Sabes cuántos años hacía que no me sentía así?